Según la historia, un poeta uruguayo llamado Francisco Acuña de Figueroa entregó como regalo, como obsequio al presidente de esa época unas estrofas que después se adaptaría al himno nacional paraguayo pero ese tiene su proceso, es decir, ya cuando la Argentina tuvo su primer grito de independencia, López y Plane, Vicente López y Plane que llegó a ser después presidente de la República de la Nación Argentina ya había escrito unas estrofas para el himno nacional argentino que hasta ahora permanece entonces Carlos Antonio López le pide a él para que también escriba unos versos para el himno patriótico paraguayo ahí está ya la primera cosa insólita que nosotros los paraguayos le pedimos a los argentinos para que nos escriba a un poeta argentino es como que de repente ahí se le pide a que un poeta escriba el atardecer de la playa San José sin que conozca, ¿verdad? Bueno, López y Plane le dijo a Carlos Antonio López no hay problema, eso fue digamos 30 años después de que él haya escrito ya porque eso se adoptó el himno nacional argentino en 1810, ¿verdad? y le dice no hay problema, yo voy a escribir los versos pero eso cuesta mil pesos fuerte no, mil pesos fuerte es demasiado, mucho dinero y el gobierno paraguayo no tiene entonces el autor del himno, de la letra del himno uruguayo escuchó eso y dijo, ah yo le voy a regalar estos versos que yo había escrito y puede servir para la, ¿cómo se llama? para el himno nacional paraguayo y Carlos Antonio López aceptó porque a caballo regalado no se le mira a los dientes, ¿verdad? entonces esos versos que él tenía en un escritorio regala al gobierno paraguayo y se empezó a tratar de adaptar a lo que sea una marcha patriótica pero ¿qué pasó? después vino la guerra y se perdieron las copias durante el gobierno de Francisco Solano López y durante la guerra pero los soldados necesitaban una marcha que lo motive, lo haga digamos como, porque las marchas ya, que si no Europa ya había marcha de la, como la marselleza de los franceses en 1874 después de la guerra ya vuelve a intentar hacer algunos músicos, tanto Dupuy como Debali son dos extranjeros también que quisieron darle un formato para el himno paraguayo y preguntaba a la gente cómo más o menos eran la guerra, los soldados, qué es lo que escuchaban pero tampoco, o sea, no hay registro de que haya aparecido un himno como tal que no identifique recién en 1923 empieza a trabajarse otra vez sobre digamos, lo que podría ser una marcha patriótica se le encomienda a Remberto Jiménez Remberto Jiménez fue como el creador de la Guaraña como José Asunción Flores y él fue adaptándole, fue recopilando y deja los versos porque los versos originales o sea, tenían como 12 versos, ¿verdad? no iba a cantar, en medio día te va a llevar, ¿verdad? entonces, el agarre y adecua para lo que hoy va a ser y le presenta al presidente Eusebio Ayala en plena guerra y Eusebio Ayala dice, sí, estos versos pueden ser para la guerra le necesitamos un himno, una marcha patriótica y se aprueba a través de un decreto el 12 de mayo el 12 de mayo de 1934 la recopilación y la readaptación del músico Remberto Jiménez y eso es lo que se canta, eso es lo que se canta y lo que se tiene ahora lo paradójico es que nosotros, los paraguayos recordamos el día del himno nacional, el día que nos regalaron y no el día que se adopta como himno nacional que tendría que ser el 12 de mayo ¿verdad? porque el 12 de mayo de 1934 Remberto Jiménez o sea, la recopilación eso se aprueba, el gobierno de Eusebio Ayala aprueba entonces tendría que ser eso, ¿verdad? nosotros que estamos hoy un poco mirando de la revisión histórica decimos muchas veces ¿por qué nosotros no tenemos ese fervor patriótico? ¿por qué? porque hasta nuestro himno puede de otro lado ¿verdad? entonces, ¿qué le puede importar? y no lo valoramos al paraguayo y finalmente le digo, por ejemplo, en esta cuestión ustedes habrán visto en el desfile en el desfile digamos lo insólito, lo paradójico lo contrario nomás o sea, el himno es un uruguayo los versos pero no le valoramos al que hizo el paraguayo Remberto Jiménez desfilamos en un lugar donde es, digamos emblema, ícono donde se baila si yo me voy al 14 de mayo y me da la impresión de que estoy viendo a la reina un club, ¿verdad? porque es un zambódromo no es un lugar cívico por más que se llame entonces por eso pues desconectamos todo debería ser más cultural entonces claro o sea, tendría que ser no digo como antes pero en una calle donde la gente antes desfilaba y vos le veías a tu nena o a tu varoncito lo que sea de chiquitito y vos la gente ahí chocando todo apretándose todo en el centro cívico no o sea, vos te estás mirando allá lejos o sea, nos tiene sentimientos entonces para que volvamos a ser patriota recordemos al himno como una como una marcha de patria de sentimientos que ya no hemos opinado pero recordemos a los paraguayos y no precisamente por esta cuestión porque un poeta uruguayo no regaló nosotros tenemos que establecer como el día del himno nacional paraguayo pero esperemos que alguna vez esto vaya cambiando y que volvamos a esos tiempos en que el izamiento de un pabellón patrio o a real la gente se quedaba lamentablemente en tiempos del incanoro Arte Fruto dejó de lado eso y dijo no huiró reí que la escuela pierde su tiempo cantando el himno o haciendo la gente resultado es lo que tenemos ahora